Saludos chicas y chicos, nos reencontramos en un video más, en este caso una temática de estudios sociales, climas de latitudes medias. Primero invitarlos a suscribirse al canal para estar pendiente de las notificaciones de nuevos videos y dejar sus comentarios sobre temas a tratar a futuro. Vamos a empezar. Primero vamos a partir de las características. Por ejemplo, se extienden entre los 30 y los 60 grados de latitud y se caracterizan por presentar las cuatro estaciones, primavera, verano, otoño e invierno, y las temperaturas son heterogéneas. Tienen tres tipos, el clima mediterráneo, el templado oceánico y el templado continental. Vamos a empezar con el mediterráneo. Se localiza en zonas situadas entre los 30 y los 40 grados de latitud alrededor del litoral mediterráneo. Por ejemplo, en Europa, Asia y África, en América, en California y en la parte central de Chile, en África, en el extremo sur. Entre las características destaca que las temperaturas en invierno son frescas. El mes más frío tiene una temperatura superior a los 7 grados. La vegetación es arbustiva y serófila, y las especies vegetales son muy aromáticas, por ejemplo, el romero, el pino y la lavanda. Vamos ahora al clima templado oceánico. Su ubicación es en Europa. Se extiende desde el norte de Portugal y España hasta el sur de Noruega. En América, desde el norte de California hasta el norte de Canadá. Y en la costa este de Estados Unidos, desde el norte de Florida hasta Nueva York. En las costas del sur de Chile y Argentina también. Características. Es propio de regiones costeras e islas influenciadas por vientos que acarrean masas de aire tropical. La vegetación es el bosque de hoja caduca o de siduo, que pierde totalmente sus hojas durante invierno. Y por último tenemos el clima templado continental. Se ubica en el hemisferio norte, en el valle del río San Lorenzo, Norteamérica, y en el norte de Canadá. También en parte de la Rusia europea y en parte de Siberia. Las características destacan que presenta grandes contrastes de temperatura entre verano e invierno. Por ejemplo, en invierno llegan a por debajo de los 0 grados centígrados y en verano a los 40 grados centígrados. La nieve es más frecuente. Los bosques de coníferas son la formación forestal más grande del mundo. Hasta acá llegamos con el día de hoy y nos estaríamos viendo en un próximo video. Saludos. Saludos. Vamos a ver.